Desde Moscú denuncian que Occidente usa los informes sobre un presunto ataque en la localidad de Tuma con un pretexto para acabar y atacar un Estado soberano. Además, hacen especial hincapié en que estas acciones no tienen autorización de la ONU y se han realizado sin esperar la conclusión de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que Washington y sus aliados han cometido un acto de agresión contra una nación que está a la vanguardia de la lucha contra el terrorismo. Rusia ha convocado una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad para discutir la situación. Rusia ha convocado un acto de agresión contra una nación que está a la vanguardia de la lucha contra el terrorismo. Rusia ha convocado un acto de agresión contra una nación que está a la vanguardia de la lucha contra el terrorismo. Rusia ha convocado un acto de agresión contra un pudor sin acción. Rusia ha convocado un acto de agresión contra un пред fiftyальistic de alcanico contra un acto de agresión contra una nación que está a la vanguardia de la lucha contra el果実,